¿Te gustaría gastarle una broma a algún amigo? Pues bienvenidos al poder del androide verde. En este sencillo vídeo vamos a hablar de Monster Fight, una aplicación que permite convertirte en monstruos. Todo te lo voy a explicar de una manera fácil y rápida. También te recuerdo que en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web con toda la información, de tal manera de que si te pierdes un poco en el vídeo pues que tenga ese artículo para poder consultar. Bien, ¿qué es Monster Fight y para qué sirve? Pues Monster Fight es una aplicación que podemos obtener gratuita tanto en Google Play Store como en App Store. Esta aplicación nos permite pues transformar nuestras fotos en una especie de GIF o vídeos animados de monstruos. Podremos transformarnos así en un hombre lobo, en un cíclope, etcétera. Y la verdad es que las conversiones en monstruos son bastante chungas. Esto es ideal para gastarles unas bromas a tus amigos o para compartir estas creaciones en Halloween y la verdad que está bastante bien. Cabe destacar que Monster Fight es una aplicación que tiene 500.000 descargas y una valoración media creo que de 4,5 estrellas sobre 5 en Google Play Store. Vamos a ver cómo funciona, ¿vale? Yo ya la tengo descargada, pesa realmente poco y nada. Lo primero que vamos a ver es que cuando le demos a abrir, vamos a esperar pacientemente, nos va a pedir que le demos los permisos necesarios para que haga foto y grabe vídeos. ¿Por qué? Pues porque la aplicación necesita acceder a la cámara, ¿vale? O también si le damos a solo si la aplicación está en uso nos va a permitir, nos va a pedir que pueda acceder a la galería. ¿Por qué? Pues porque puede ser que tú no te quieras hacer una foto en tiempo real y si quiera convertir en zombie o yo que sé, bueno, un cíclope, una foto que tú ya tengas en la galería. Así que también le damos a permitir. Hola, ahora tal y como podéis ver, pues lo que está grabando es la cámara frontal y ahora nos va a pedir que nos hagamos una foto para podernos convertir en monstruos. Así que nada, voy a coger el móvil porque se ve el tripo de éste que es muy feo y me voy a hacer una foto y ahora la vuelvo a poner aquí para que veáis cómo es el proceso de convertirse en monstruo. A ver, me voy a hacer una foto. Vale, esta sería la foto la cual vamos a convertir en monstruo. Ya la tenemos y ahora lo que tendremos que darle aquí, a aceptar. Esperamos pacientemente y ahora veis que automáticamente la aplicación Monster Fight pues coge lo que sería la altura de los ojos y de la boca. Si hay algo que esté mal, pues lo único que tenemos que hacer es moverlo para cuadrarlo, ¿vale? Lo intentamos poner lo mejor posible porque contra mejor se vea, contra mejor lo pongamos, pues mejor va a ser resultado. Así que nada, vamos a quitarle un poquito de sonido porque a veces se escucha un poco. Le damos a Next que es siguiente y aquí automáticamente nos va a decir que toquemos la pantalla. En el momento que la toquemos pues vamos a ver algo bastante chungo o perturbador. En este caso tengo este, ¿no? Que sería este que es el primero y si le damos aquí o echa un poquito de pavo verde. Y tal y como podéis ver, hay más efectos, pero estos son los gratuitos. Los que son de pago son aquellos que aparecen en un símbolo de más. Si le damos aquí, pues nos dirá eso que debemos aceptar, revisar y que si queremos coger y pagar lo que sea, en este caso, un euro. Un poquito caro, pero bueno, trae un montón de efectos gratuitos, ¿vale? Podemos tocarle la cara y le vamos metiendo fuego. Vamos a ver este. Y algunos dan un poco de mal rollo e incluso se escucha sonido. ¿Veis? Este está muy gracioso, el del Cíclope. Y bueno, luego hay otros de hombres lobo. Y este de muñeco está gracioso. Como si te dieran boca a un herdeo, ¿eh? Y bueno, y en verdad ya está. Esto sería todo. Así de fácil podremos convertirnos en un monstruo con la aplicación Monster Fight. Una aplicación ideal para Halloween o por si le quieres dar un susto o hacerle una broma a algún colega. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo, que le deje a me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse al poder del androide verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que puede ser de tu interés. Aquí abajo a la izquierda una lista de reproducción de tutoriales para Android. Y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!